Impacto, el magazine de la familia y el transporte, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. ¿Viste? Es que a pesar de las grandísimas multas que hay, los por conductores borrachos, hay gente que sigue emborrachándose, hay gente que sigue bebiendo y que como este conductor que le voy a mostrar del corta de placas EIB 343, atropelló a un niño. El desgraciado borracho lo atropelló, estaban varios niños jugando y él importó tirar el carro por encima muy fuerte. El niño, gracias a Dios, sufrió un golpe grave en la columna porque lo levantó y lo tiró contra un poste. El niño, gracias a Dios, está caminando por pura gracia y misericordia de Dios. Pero este cobarde resultó ser un soldado del ejército. ¿Por qué? Porque puede ser muy arrecho en el monte o será que así es en el monte de cobarde. Porque atropelló al niño con el carro Corsa Blanca de placas EIB 343. Se voló del lugar de los hechos, no fue varón para afrontar la responsabilidad, para afrontar su error. Ahora, varón no es el que agarra plomo con otro, sino el que asume un riesgo, cuando comete un error se equivoca, asume la situación y se presenta. Pero no, este quiso mandar a la mujer, se voló y después llegó la mujer de izquierda, la conductora del carro que se había ido por miedo. ¿Será que usted le cree en eso? General Zapateiro, estos no son los hombres que merecen estar en el ejército. Miren a ver si le hacen un disciplinario y que se enfrenten con la justicia y le hagan pagar, le retengan cesantías, le retengan todo lo que tenga el tipo para que le pague a ese niño, porque ese niño más adelante va a resultar con un trauma. ¿Cómo fueron los hechos, periodista William Ramírez? ¿Qué pasó? El menor sufrió varias heridas tras ser impactado por este vehículo conducido por el hombre, quien según las pruebas de alcoholemia tenía grado 2 de embriaguez. Él no era capaz de bajarse del carro, pero sí venía muy tomado. Entonces dijeron que venía manejando la esposa, pero la esposa es que no venía manejando, venía manejando, era él. Vecinos relataron el momento en que sin importar que varios niños jugaban en esta calle, el borracho aceleró. El niño infortunadamente estaba de espalda, el niño no alcanzó a reaccionar, el golpe lo recibió en la columna, cayó al capó, pegó contra el panorámico, el señor dio reversa, el niño cayó y él trató como de volarse, yo no sé de verdad qué era lo que él pensaba, echó reversa, el niño cayó del carro y él se quedó ahí estático. El niño no reaccionaba, mi hija lo llamó, el niño no reaccionó unos minutos, no sé, sin contestar, el señor arbitrariamente lo levantó. Según testigos, el conductor es soldado profesional de la quinta brigada del ejército, iba solo en el carro que permanece en custodia de las autoridades. El señor es un soldado, es un soldado profesional y el tipo dice que él puede hacer lo que quiera, que porque estaba de permiso, allá adelante los policías lo dijo, que él estaba de permiso y él podía hacer lo que quiera, que él se podía tomar los tragos que él quisiera, fue muy grosero, que él se le daba la gana, dijo. Yo le dije, usted puede hacer lo que quiera, si quiere pues hasta en las pestañas se puede parar, pero no es el hecho que usted vaya a atropellar a unos niños. Aunque el niño ya fue dado de alta, la madre pidió que el hecho no quede impune, el conductor fue presentado ante la fiscalía, pero dejado en libertad. Donde no hubieran sido los otros como más ágiles, atropella a siete niños que estaban ahí parados, entonces no me parece, por muy soldado que sea, no me parece que vaya a cometer un acto, o sea, lo que hizo fue, no como lo dijeron, lo pusieron en el expediente, que fueron lesiones personales contra un niño, sino, eso me parece a mí, que es intento de homicidio porque es que es una persona que está ebria y manejando en ese estado. Para casos como estos, la ley Merlano es clara en la suspensión de la licencia durante cinco años y una multa de siete a ocho millones de pesos. De 27 a ocho, esa multa, barato, barato, tiene que meterse en el grado de alcoholemia 3, en 28 millones de pesos, pero además tiene el agravante de que fue un cobarde, de que se voló, le causó lesiones a un niño y se voló. Coronel, señor jefe de Estado Mayor, Coronel Capera, General Zapateiro, ustedes que son hombres que sin tacha ni mancha, que no le dejan pasar una a un bandido, tampoco le deje pasar una a un soldado como este, y miren a ver si le hacen para que le retengan pensiones, pero tiene que responder por ese niño. ¿Qué tal no? Atropella el niño, se vuela, le echa a reversa, casi se quería volar, llegó la mujer después a decir que era ella la que iba conduciendo cuando ella no iba conduciendo, y los policías de tránsito que hagan bien su trabajo. Que más adelante les voy a mostrar una embarrada, no solamente de unos policías de tránsito, no, son de unos policías de vigilancia, que no hacen las cosas bien y que uno le dice, bueno, los policías son cómplices de los que delinquen, de los que cometen delitos, o son cómplices de la buena ciudadanía, o cómplices, no, ayuda de la buena ciudadanía. Mire lo que pasó en este accidente de tránsito lamentable, grave, un carro atropelló a un motociclista, al motociclista se le partió la pierna, en medio de ese dolor tan berraco por una pierna fracturada y la herida abierta, o sea, le salió el hueso, le rompió la piel, le rompió la carne y se le abrió una herida. Una hora y media tuvo que esperarla para que llegaran las ambulancias y eso no es mejor de los casos. Y uno dice, bueno, aquí el alcalde que decía que luchaba por la salud de los santandereanos, ¿qué? De los bumangueses. El gobernador que luchaba también y que en serio, y que no es que más, es en serio no, es en mamadera de gallo, porque hicieron así las ambulancias para Bogotá, se fueron todas las ambulancias. Ahora a la ambulancia y la defensa civil tampoco la dejan atender heridos. ¿Cuántas ambulancias hay en la ciudad? Ocurre un accidente y una de las muchachas de Piedecuesta que cometió la brutalidad se hubiera salvado, pero no llegaron las ambulancias a tiempo. Miren lo que ocurrió en este caso. El caso se presentó en la calle 41 con carrera 17, cuando este taxi y este motociclista se vieron envueltos en un accidente de tránsito. Venía subiendo una motocicleta, tal vez venía a distraer el conductor y no se percató el pare, entonces un taxi lo enviste y lo envió contra la esquina y creo que todo fue hasta una pierna. La peor parte la llevó el motociclista, que sufrió una fractura en su pierna. Sí, en la pierna, inclusive yo le tomé una fotografía y él en la pierna, él no se podía poner en pie, porque él es el que venía manejando la moto. Según testigos, más de una hora tardó una ambulancia en llegar al sitio del accidente, donde el motociclista se quejaba por el fuerte olor. Se trató de llamar a la línea 123 a pedir el servicio de ambulancia o policía y no contestaban, decían que estaba ocupada la línea y se demoró aproximadamente hora y media en llegar la ambulancia. Se llamó a bomberos, defensa civil y ninguno respondió al llamado. Una vez más la comunidad denuncia la falta de ambulancias en las calles de Bucaramanga para la atención de heridos en accidentes de tránsito. Una vez más, terrible, porque lo que está ocurriendo en nuestra ciudad es inconcebible. Tenemos, es una ciudad tan bonita, una ciudad que supuestamente funciona a todo a nivel nacional, una ciudad en que el alcalde dice, es que tenemos a Bucaramanga como una de las ciudades que es primera en el país, una de las cuales, alcalde, no le da vergüenza a esta ciudad llena de huecos, están arreglando las calles que no necesita pavimento. Y las calles que tienen huecos, como el Boulevard Santander con Carrera 20, abajo de la Glorieta del Parque de San Francisco, es una de tantas que llevan tanto tiempo con unas troneras que han dañado carros, se han accidentado motos, han pegado vehículos ahí, han causado heridos. Y no, esas calles nunca las pavimentan. Y el pavimento tan de mala calidad que están echando. ¿Será que tienen que pagarle con la plata que hacen para el reparcheo de las calles? ¿Tienen que pagarle a algún político, a algún concejal? ¿Tienen que pagar alguna mordida a quien dio el contrato? ¿O qué? Porque el pavimento que están echando es una maquinita cienga y tica, que en menos de un año, cuando llegue la lluvia, ese pavimento ya está vuelto nada, ya está acabado. Qué feo, como están reparando las calles. No le están haciendo la caja, o sea, hay hueco aquí, y no le hacen la caja a todo el sector, sino que le sacan la tierrita y le echan el hueco al pavimento por encima. Increíble el trabajo que están haciendo, Dios mío. Qué terrible, pero yo no sé, los organismos de control tienen que investigar. El personero de Bucaramanga, yo sé que lo eligió la coalición mayoritaria y que no le va a tirar pedradas o patadas al portacomía, pero, doctor Augusto Rueda González, párele bolas, haga las investigaciones de oficio, miren a ver la calidad, mando inspectores. ¿Dónde están los interventores? ¿Será que también están recibiendo mordida? Yo no estoy acusando a nadie, sino que estoy preguntando, tengo sospechas, como la tienen todos los ciudadanos, para que no se vayan a poner a decir pendejadas y a mandar cartas y aquí a que tengan alcahuete. No, sino que las cosas tienen que ser como decir, hay que decirlas, porque este programa no es lambón. Por eso yo no le recibo pauta ni a la alcaldía, ni a gobernación, ni a ninguna institución oficial para poderles dar en todas las embarradas que hacen, poderles dar duro. Saludos para los amigos de Power Control AG, en donde venden la cajita para que es, mire, ahora la televisión digital terrestre, la TDT que tiene, donde están varios canales de televisión, que es gratis, que usted no tiene que pagar parabólica, simplemente no pagar parabólica de 30 mil o de 50 mil o de 80 mil, sino compra la sola cajita, si es en la ciudad debe comprar la sola cajita, porque aquí llega bien la señal, le vale 90 mil pesos. Y si es con antena, porque es en una finca, es en cualquier barrio o vereda lejos, usted simplemente paga 100 mil pesos. ¿En dónde consigue esa caja? En Power Control, Power Control queda en el centro comercial El Competidor Paisa, o sea, carrera 15, de la 34 hacia la 35, tres locales, la primera entrada, ahí queda El Competidor Paisa. Hay bombillos, ahorradores, linternas, parlantes, antenas para televisión, calculadora, memorias, USBs, teléfonos, inalámbricos. Centro Comercial El Competidor Paisa, local 11 en Bucaramanga. Ahí, saludo motero para mi amigo Wilmer Riaño, Alba Gómez, que están sintonizándonos en este momento. Seguimos, el impacto del defensor de los motociclistas. ¿Cómo fue que arrollado por un bus de metrolínea murió un peatón imprudente, de esos que quizás no estaba utilizando el puente peatonal, o se robó un pasaje de metrolínea, y se bajó de la estación, cruzó el sector, no se dio cuenta de que venía el bus, y tenga, lo cogió y lo mató casi que de una. El hecho se presentó cuando este peatón de 49 años, identificado como Antonio Pinzón, fue arrollado por un bus de metrolínea, un P8, que cubre la ruta entre Piedecuesta y Bucaramanga. Manejamos una causa probable que puede ser alguna imprudencia por parte del peatón. Realmente ya fue el caso entregado a la Fiscalía, ya esperaremos que determina la Fiscalía en este hecho. Frente a este hecho, las autoridades hicieron un nuevo llamado para que se tenga prevención al cruzar los carriles exclusivos de metrolínea, en especial en el tramo entre Lagos y Provenza, donde han ocurrido varios accidentes. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, estamos manejando una campaña que se llama El único responsable de mi seguridad soy yo. Es donde tratamos de llegar al peatón, especialmente a aquellos que no están utilizando los puentes peatonales de las vías del carril exclusivo de metrolínea. Una recomendación importantísima a los peatones, respetemos esos puentes. Esos puentes son colocados por unos ingenieros en seguridad vial. Realmente genera una alta seguridad cruzar esas autopistas tan importantes. Y otra prioridad es observar a ambos lados. Esta nueva muerte confirma la imprudencia de muchos peatones que intentan cruzar la autopista entre Bucaramanga y Frida Blanca sin utilizar los puentes peatonales. El magasín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad, la calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía. Domos y Aceros Tolosa. Motos y Motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar moto. En Motos y Motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje. Escoge la que más te guste, Kawasaki o KPM. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Aquí, en Pracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos. Nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos. Carrera 21, calle 55. La esquina de los taxis en Bucaramanga. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Tenemos el impacto del defensor de los motociclistas. Saludo para todos los amigos que nos sintonizan a esta hora en los hoteles de Bucaramanga, los huéspedes. Y también el personal que trabaja en los hoteles, en el Hotel Ciudad Bonita. Saludos a mi amigo Benjamín Flores, el gerente del Hotel Ciudad Bonita, en la carrera 22, calle 35. A Claudia, del Hotel Bella Isla 56. También el Hotel Lluvia del Sur. Nos está sintonizando mi amigo William Carrillo y su hermana. En la recepción, Fabio Ramírez, el duro, y su esposa, la señora Alice Suárez, y su hija Paola Ramírez, que también nos están sintonizando. Giovanni Martínez, Silvia Flores, Laura Pérez, y la señora Gloria González, en Piedecuesta, en el Molino. La mamá de Giovanni, que nos está sintonizando. Muchas gracias. Saludos, motero. En el barrio San Martín, la señora Gilma Suárez. La mamá de Miguel Saavedra, amigo de la caja del grupo Manejar Miguelito. Saludos, motero. Placer saludarla, señora Gilma Suárez. De verdad que sí. Taxis, camionetas, José Duarte, señora y familia, en alto del cacique están en sintonía en este momento. Saludos, motero, para Juan Duarte, para Gloria Juliana, para Nicole Solano, Gloria Martínez, Keimer Fabián, que nos están sintonizando. Muchas gracias. Saludos, motero. Vean lo que pasó en Girón. A propósito del saludo de la camioneta para mi amigo, el de los taxis, camionetas, José Duarte. Resulta que en Girón hay una banda de ratas que viven, creo que son las ratas que viven en la ciudadela Nuevo Girón. Una de las ratas, porque allá en la gente de la ciudadela, los que viven en ese sector, la mayoría son gente buena. Pero resulta que ahí se colaron unos que son jíbaros, otros que son furufas, baratas, otros que son ratas, atracadores, jíbaros. Bueno, marihuaneros hay de todo ahí. Lástima, se están tirando de esa comunidad. Resulta que a un señor, que tal vez tenía en su camión, se hacen trasteos, no sé qué más, lo llamó una señora, dice que para hacer un trasteo, que el trasteo tenía que ir a recogerlo, creo que fue a Zapatoca o no sé qué. Bueno, de todas maneras, un palo gordo. Cuando el señor iba entre Palo Gordo y la ciudadela Nuevo Girón, lo atracaron. Resulta que la llamada no era para hacer un trasteo, sino que le tenían tendido una trampa para robarle el camión. Como el señor tal vez forcejeó y no se lo dejó robar, le pegaron un tiro en el pecho y él se fue y cayó un abismo y quedó muertecito ahí. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué dice la información? La policía investiga el asesinato de segundo David Jiménez Castillo, un camionero de 52 años que fue encontrado muerto en un abismo de la vereda Palo Gordo en Girón, al interior de la cabina de su vehículo. Ese sector queda exactamente kilómetro 11, la vía que conduce a Girón hacia la vereda Palo Gordo, sector Llano Grande, vereda Llano Grande. Al momento de llegar encontramos evidentemente un camión aproximadamente de 36 metros, rodó en un abismo, una persona fallecida en todo el lugar. Inicialmente las autoridades manejaron la hipótesis de un accidente de tránsito, pero al revisar el cadáver determinaron que se trató de un homicidio con arma de fuego. Estamos determinando con policía judicial, de igual manera con la SIGIN de la policía metropolitana, la causa probable de este accidente, dado que presenta una herida en el tórax. Al lugar llegó la unidad móvil de criminalística de la policía de tránsito, quienes descendieron a 36 metros por la montaña para realizar el levantamiento del cadáver. Según algunos testigos que manifiestan haber salido del sector de pie de cuesta, que iba para el municipio de Girón, iba totalmente vacío, no tenía ningún tipo de carga. Al parecer el hombre habría sido atracado por delincuentes de la zona. Familiares de la víctima aseguraron que David viajaba constantemente desde Bogotá a Santander para realizar trabajos de carga. Bueno, en este momento está una situación bastante delicada, bastante difícil en el barrio Bavaria 2, al norte, al lado de la cancha. Resulta que hay pandillas que se agarraron a plomo y se agarran a plomo y se están escondiendo en las casas de los vecinos, en los antejardines. ¿Qué peligro? Por Dios, policía. Actúe, señor general, señor coronel, su comandante, comandante operativo, pues, coronel Rojas, pilas, porque en este momento se están dando plomo en Bavaria 2, en el norte de Bucaramanga, por el lado de la cancha. Están solicitando el apoyo de la policía urgente, porque a pesar de que han llamado al 123 a la Policía Nacional, a la red de apoyo, no se han reportado. Y los delincuentes se están dando bala entre ellos, los dos parches que hay gravísimos, en Bavaria 2, al norte de Bucaramanga, por el lado de la cancha. Ya saben, ya tienen la información. Escuchen un audio de lo que nos acaban de decir, porque a mí me parece bastante, bastante crítico. ...que nos están atacando. Nos están atacando. Solicito el apoyo de el comportado. Necesito el artillado. Necesito el artilla. Bueno, grave la situación que se está presentando en ese sector de la cancha del barrio, perdón, del barrio Siba, el barrio Bavaria 2, al norte de Bucaramanga. Escuchen la otra información. En este momento se llamó el apoyo de la Policía Nacional aquí en el sector de Bavaria 2, ya que los delincuentes entre pandillas están dando bala por el sector de la cancha y por el sector aquí de la parte del colegio. Ustedes ya saben, la Policía Nacional ya tiene la información. No esperemos que se vayan a recoger los muertos, sino que definitivamente vayan a hacer algo, porque la situación está bastante crítica. Bueno, han llegado varios audios pidiendo apoyo. Y en tres patadas llegó la patrulla, comando, llegaron las patrullas, pero la misma vaina, la gente no colabora. Y después dices que la Policía no sirve para nada. No, la Policía colabora, pero hay que colaborarle a los hombres, porque de igual forma si no... Bueno, le da gracia a Dios que llegaron las unidades de la Policía. Eso lo reportaron faltando 10 minutos para las 9. Y ahorita ya lo dicen que llegaron las Policías. Bueno, Dios quiera. ¿Cómo es que se llama? En el Barrio de las Delicias. En el Barrio de las Delicias. No. En Bucaramanga hay una amiga nuestra, muy reconocida de impacto, que en la carrera 25, entre calles 31 y 32, tiene una fábrica industrial. Si usted tiene un colegio, si usted tiene cafetería en el colegio, o usted tiene una caseta, o usted tiene una tienda donde venden bastantes empanadas y las quieran vender bien ricas, para que el local se le llene y venda la gaseosa ahí. Bueno, con todo lo que trae cuando la gente va a comer empanadas, que además se compra un buñuelito, se compra otras cosas, pues aproveche. Llame a Delicias Yallita. Yo probé las empanadas con mi amigo Chucho Carrero. Venta sobre pedido solamente. En la carrera 25, 31, 25. Si usted quiere una deliciosa empanada, de todos los sabores, eso sí. Fritas o se la venden para fritar. 312-621-6575. Repito. 312-621-6575. Es el celular para que usted llame a Delicias Yallita cuando tenga una reunión, cuando tenga una fiesta, el cumpleaños, la celebración en la empresa, bueno, lo que sea. Delicias Yallita. Repito, 312-621-6575. En Bucaramanga. No se les olvide. Seguimos. Miren, Girón. A mí me da bronca con los alcaldes que eso sale empantallando como el alcalde Girón. ¿Cómo es este vasito de agua? Dice, es que en Girón estamos haciendo las cosas bien para la ciudadanía, así como habla él todo raro. y estamos apoyando a la gente, a las comunidades, porque ese es el gobierno social. Gobierno social, alcalde. Ábrele bolas, no sea mentiroso. Y se lo digo de frente, sin miedo. No sea mentiroso. Un puente, varios puentes hay allá que atraviesan esa cañada, la quebrada de las nieves, creo que sí, que está en mal estado. En los dos barrios pobres también las cañadas están en mal estado. Los puentes. Puentes peatonales. Se les han robado las barandas o les han robado las tablas o se han podrido las tablas. Resulta que un niño salía de entrenamiento, la mamita lo dejó para que se fuera al entrenamiento. El niño pasó por donde pasaba todos los días. Algo pasó y el niño cayó de ese puente porque van a ver ustedes los huecos que tiene. Increíble. Y a mí no me importa que los chinos se caigan porque los chinos no son míos, que se jodan. Eso dirá el alcalde, ¿no? El caso se presentó cuando el pequeño transitaba por este puente entre el poblado y la vía hacia el aeropuerto. El niño de siete años resbaló cayendo a la cañada. Llevaban a un entrenamiento a la cancha del poblado. Cuando yo me despedí de ellos y no alcanzó a pasar diez minutos, cuando me llamó alguien, creo que fue el señor que lo recogió, que mi hijo se había caído. Enseguida me llamó el hermanito, mami, Juan José se cayó y se rajó la cabeza. El pequeño presenta un trauma cráneo encefálico y tiene comprometido su ojo derecho. Y el niño, pues, ahorita cuenta el médico que tiene trauma frontal por acá en esto, tiene trauma maxilar. Estamos esperando, Dios quiera que no sea así, que pierda de pronto el ojito derecho porque parece que se salió del aro donde va, entonces en el TAC cerebral salió regular. Estamos esperando que lo valore neurocirugía y el cirujano maxilofacial. El puente, como lo anunció la madre, el menor, está deteriorado y en el lugar por donde cayó el pequeño, no hay seguridad para evitar esta clase de accidentes. Yo lo único que le pido a la entidad correspondiente, no sé si será infraestructura pública o al alcalde o a la entidad que le corresponda que por favor arregle eso, que mire que hoy fue mi hijo, mañana puede ser cualquiera de los estudiantes del colegio Unidas Cortés Picón o del colegio Facundo que queda ahí cerquita o de cualquier persona que vayamos pasando por ahí porque como ustedes pueden ver en el video que nosotros hicimos es bastante transcurrido, un anciano, una mujer embarazada, ya había pasado eso en una ocasión que yo misma ayudé a sacar al niño de allá, sino que no se reportó porque el niño pues gracias a Dios los útiles escolares le amortiguaron el golpe. Ahora se espera que las autoridades de Girón atiendan esta denuncia para que no se presenten más situaciones de estas que en la mayoría de los casos afectan a menores. La situación que se presenta en Girón, si ve, a uno le da bronca eso y el alcalde de Girón no pasa nada, a él no le importa porque ya terminando el periodo él tiene que hacer lo suyo su agosto. Ay Dios. Mire este taxista del carro SRX 247. ¿Qué pasó con este taxista? Es una mula de esas que no deben manejar carro. El dueño de este carro párele bolas porque su carro puede dejarle producir o se lo pueden quemar o se lo pueden robar porque este taxista, el conductor que usted tiene, SRX, ¿qué es Margarita? SRX 247. Resulta que cerró un motociclista a un papá que llevaba a su hijito en la moto. Los hizo caer y fuera de que los hizo caer como casi la mayoría de esos conductores que son bestias que hacen quedar mal a los taxistas. Sacó un puñal y dice que dale puñal al tipo delante del hijo. ¿Por qué razón? Porque dice que ¿para qué se le metió? ¿Ah? Gracias a Dios se le fueron casi todos los motociclistas encima. Grabaron el video. Pero van a ver usted la reacción de ese policía. La policía tiene que investigar de quién es ese policía el número del chaleco que ya le van a decir ahí porque el policía el taxista seguía en el carro ni siquiera lo capturaron porque a pesar de que el motociclista estaba herido en el piso y con el niño y que el tipo quiso darle cuchillo delante del niño al motociclista. ¿Será que esos son los taxistas que quiere la ciudad? Gracias a Dios no es un turista. Pero a mí me da tristeza de la reacción de los policías. En el video se observa como un motociclista que pasaba por el lugar grabó el momento en el que el taxista ya había sido retenido por un agente de la policía. El uniformado ya tenía en la mano el puñal con el que al parecer el taxista pretendía agredir al conductor de la motocicleta. Hay falta de tolerancia porque el uno cierra el uno el otro al otro y también en eso va mucho el control que tienen las empresas al seleccionar sus conductores. Cualquier persona que no tenga en este momento de trabajo le dejan el turno de noche o de día y como no están exigiendo la tarjeta amarilla no hay control sobre eso. Cualquier persona se le monta un taxi. Esta es la segunda vez en lo ocurrido de este año que se conoce un caso de violencia protagonizado por un taxista sin embargo el gremio asegura que el conductor no es de Bucaramanga. Y eso existe la legalidad nocturna existe y ahora la piratería también existe tanto que el mototaxismo de noche también existe antes no se veía ahora eso tanto ya se creció que creo que ya hay una aplicación de Isimoto también. A la situación se suma que las empresas transportadoras no están entregando la tarjeta amarilla para frenar la ilegalidad. El magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista. Con 12 años de confianza de nuestros clientes Centro Autos de la carrera 21 calle 50 a esquina compra y vende solo camionetas de marcas famosas por eso nos prefieren Centro Autos el auto que quieres Feria de las dos Ruedas 2015 el evento más importante de la industria de la moto en Colombia 380 expositores 25 países mayo 21 al 24 en Plaza Mayor Medellín Domos y Aceros Tolosa una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio de seguridad portones americanos eléctricos fachadas y puertas en vidrio de seguridad la calidad diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía domos y aceros Tolosa Motos y Motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar moto en Motos y Motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje escoge la que más te guste Kawasaki o KTM accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto donde usted es el protagonista seguimos en Impacto el defensor de los motociclistas que tristeza ¿no? se acuerdan ustedes que el paseo España en la carrera 26 entre calles 32 o sea desde el parque los niños hasta la 36 las calles están vueltas un asco desde hace mucho tiempo ninguna administración ningún alcalde le ha metido plata el paseo del comercio estaba en perfectas condiciones ¿será que deben favores políticos? ¿será que había que cuadrarle la plata a alguien para que pagara la campaña política? ¿o será que? porque increíble ese paseo del comercio no necesitaba un peso pero le metieron toda la plata del mundo y ahora le hicieron una adición presupuestal creo que de 5 mil millones de pesos más por Dios fuera de eso tienen paralizadas las obras tienen quebrados los comerciantes hay ruido hay desorden hay desaseo hay mugre hay de todo por Dios ¿qué está pasando? ¿por qué el secretario de infraestructura y el alcalde de Bucaramanga como que no están haciendo las cosas bien? Estas obras tienen molestos a los comerciantes del centro de Bucaramanga en la calle 35 donde se remodela el paseo del comercio se vive un caos por cuenta de las bolquetas y retroexcavadoras que afectan la movilidad en la carrera 16 mucho polvo y no transeuta la gente que hace por acá debido a los trabajos que lo hagan de noche que estamos mal que mejor trabajen de noche que agilicen más las obras porque eso está muy cruel todo eso que también piensen en la humanidad la contaminación los niños el medio ambiente caminar por ese sector de la capital santandereana es un problema además la contaminación que genera la remoción de los escombros también están alejando a los clientes de los negocios del paseo del comercio esas obras deberían de hacerla de noche y no perjudicar al público ni perjudicar a los dueños de los establecimientos de ventas porque totalmente no se está haciendo nada totalmente no se está haciendo ni siquiera para pagar empleados mucho menos para los arrendos los pasos peatonales son muy estrechos y hasta peligrosos porque el toldo verde impide la visibilidad pero ante esta situación el alcalde de Bucaramanga Luis Francisco Borges pidió paciencia a los ciudadanos más compromiso con la ciudad de Bucaramanga esos comerciantes deben estar felices que el gobierno de Bucaramanga esté interviniendo esté adornando la calle 35 esté mejorando su aspecto esté iluminándola esté colocándole unos bellos pisos y que van a tener una posibilidad de crecimiento de sus negocios tenemos que hacer un esfuerzo eso es absolutamente claro la remodelación del paseo al comercio entre las carreras 12 y 19 en Bucaramanga tuvo un costo cercano a los 6 mil millones de pesos fuera de eso le hacen otra decisión presupuestal tenemos que ser pacientes que es que lo alcalde que es cinismo por dios alcalde usted se gana llueve o trene vayan a una llanura usted se gana lo que sabemos y más entonces usted cree que los comerciantes no tienen que pagar arriendo no tienen que pagar servicios o es que tienen que trabajar a pérdida porque a usted no le importa eso que hay que tener paciencia con el desarrollo de la ciudad esa vía no necesitaba meterle plata Dios mío pero todos tendrán que darle cuentas al señor bueno el que si le va a dar cuentas y va a quedar muy bien en el cielo con el padre celestial cuando el juicio final del señor jesucristo no es todos los desgraciados que apalapa y la gocha y estos son los que van a vivir en la gloria eterna es este muchacho super pan de bucaramanga va a vivir en la gloria eterna ¿por qué razón? porque super pan estuvo en barranca bermeja no solamente le ha dado a los indigentes sino también a los niñitos en barranca bermeja les llegó alegría en un barrio muy pobre de esa ciudad así llegó super pan al barrio arenal donde era esperado por los niños de este sector quienes compartieron un rato con el superhéroe bumangués luego se trasladó hacia el cristo petrolero donde compartió con los habitantes de la calle estoy fantásticamente contento es una ciudad donde hay mucho por hacer y pues vine a compartir un poco de lo que Dios ha puesto en mi corazón porque sé que lo ha hecho con muchas personas de acá de panranca bermeja y para aquellos que aún están esperando pues hay mucho por hacer acá panceros es de recordar que este superhéroe recorre las calles de Bucaramanga en su vespa y es un ciudadano que bajo su máscara intenta ayudar a aquellos que decidieron o las circunstancias los obligaron a vivir en la intemperie es una luz de esperanza a todas las personas y no solo a los panceros de la calle también a los niños es todos los panceros no necesitamos de un traje necesitamos es voluntad y corazón que es lo que realmente Dios quiere para este superhéroe fue grato visitar el puerto petrolero gracias a Fundamiser quienes hicieron posible su visita a la ciudad y hoy fue el día que Dios propuso para que el superpan viniera también a apoyar esta causa y superpan pues es parte de esas superhéroes que en algún momento hacen parte de esta red de amigos y de superamigos el incógnito hombre lucha contra el hambre y la pobreza y se rehúsa a dar a conocer su identidad un ejemplo para todos el magazín de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast disfruta el 2015 sobre ruedas en motos y motos compra tu discovery 125 en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana lancé cámaras y alarmas confía en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial lancé cámaras y alarmas distribuidores autorizados y quicción con lancé cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet lancé cámaras y alarmas tercer piso centro comercial bucacentro y en el centro comercial gratamira local 211 el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista ay dios la nota que va a ver que van a ver usted a continuación le van a dar bronca rabia recuerdan de los árboles que han talado en Bucaramanga que Bucaramanga lo están volviendo caliente que al alcalde no le importa que a doña Consuelito la directora del área metropolitana que dice que autoridad ambiental y que estaba peleando porque los tribunales dijeran que la plata de sobretasa ambiental que pagamos nosotros en el recibo del aseo que se le dé a doña Consuelito o sea al área metropolitana para velar dice que por el medio ambiente para velar o para pagarles para que nos sigan jodiendo ¿cuál de todas? porque tumbaron una cantidad de árboles en el mesón de los búcaros donde están construyendo el intercambiador del mesón de los pícaros intercambiador de los pícaros se va a llamar no de los búcaros ni los pícaros porque cometen crímenes ecológicos y no otras cosas más la autopista tumbaron le metieron cualquier cantidad de plata recuerda al parque de las hormigas el año pasado más de 500 millones de pesos que Pirri lo denunció en su programa en especial a la Spirri y al año siguiente o sea este año ya ahorita hace menos de un mes lo tumbaron todos los árboles del parque de las hormigas y el parque de las hormigas la plata que le habían metido ¿dónde está el daño fiscal? el presunto daño fiscal ¿dónde está la Contraloría? la Fiscalía la Unidad de Delitos contra la Administración Pública ¿será que son todos del Partido Liberal también que están encahueteando que esa gente siga haciendo de las suyas en la ciudad? autorizaron después la comunidad del barrio de la Salle se opuso a que le tardan a los árboles que hay en el talud entre el parque de las hormigas y el viaducto García Cadena porque esos árboles son los que le van a dar sostenimiento a las casas y a los edificios ahí eso a pesar de que construyan taludes y no hay que más cosas esa vaina se va a derrumbar y de aquí a 5 o 10 años van a haber ustedes agrietamientos en esas casas en esos edificios mejor dicho no van a quedar valiendo nada la comunidad y los de la Junta de Acción Comunal se pusieron las pilas se pusieron en contra hicieron manifestaciones los periodistas denunciamos los ecologistas también pero aún así Clemente Lolo la ya el secretario de infraestructura dijo que no que es que ellos ya habían socializado con la comunidad ¿será que socializaron? que era que ya habían informado a la comunidad pero que si había que socializar otra vez lo socializaban y no socializaron cuando al otro día dijeron eso y pa en la noche le tumbaron los árboles entre 9 y 10 de la noche tumbaron 21 árboles dicen que todos estaban autorizados por doña Consolito que es la autoridad ambiental y ahora sale el Contralor de Santander flamante Contralor de Santander va a cenilla donde se deposita la sabiduría oráculo del conocimiento no mejor dicho no sigo diciendo más vainas pero que tal este tipo dice que no que eso es una pelea y que esos árboles están bien que se tumben y todo o sea otro conectando los crímenes ecológicos Procuraduría a ese señor también investigó por esas declaraciones además ¿cómo es posible que Clemente León ahora ya dice que socializaron ya como la comunidad cuando los de la comunidad dicen que a ellos ni siquiera los llamaron para decirle que iban a tumbar esos arbolitos y sin embargo los tumbaron ¿cuál socializar? ¿será lo mismo que hace Rafael Horacio Núñez que le paga no sé cómo les pagará a unos sinvergüenzas que dizque presidente de clubes dizque presidente de una asociación de motos para que digan si Rafael Horacio está bien entonces Rafael Horacio diga si es que ya hemos socializado todas las las atropellos que vamos a hacer con las grúas con la comunidad ya los socializamos con los clubes de motos ¿con cuáles clubes de motos? ¿con cuál comunidad se realizó la alcaldía la tumbada de los árboles? pero lo más triste es miren esas barrabasadas que dicen que el contralor de Santander era encargado de velar por la pulcritud si esos son los púlculos como serán los otros hágale como Campo Santo fue bautizado por una parte de la comunidad del barrio La Salle el lado occidental de la autopista hacia Florida Blanca ubicando una cruz y carteles al lado de los troncos de los árboles que fueron talados para el contralor estos comportamientos han sido incitados por terceros pues ya se había socializado el tema Son dos o tres personas de la comunidad que siguen insistiendo pero que realmente se extraña uno de dónde viene esa intención En una situación que no se entiende en una falta de competencia del señor director de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Ucaramanga hace unas labores para entorpecer la labor de los contratistas en la tala de esos árboles y lógicamente allí lo que se advierte es una intromisión indebida y más que eso es como un show de la corporación inmiscuyéndose en asuntos que no son de su competencia Y por la alteración de la comunidad según el procurador el avance de las obras podría afectarse Y eso lógicamente hubiese podido alargar el problema de los atrasos en la ejecución de las obras por ese tema de la incompresión entre esa autoridad ambiental cuando ya están claramente definidos los límites y allí el pertinente era el área metropolitana de Ucaramanga quien fue quien dio los permisos de tala Todo ya está socializado y el 95% de la comunidad de la Salle está al tanto de los trabajos que según los encargados de la obra no ponen en riesgo la estabilidad de las viviendas Lo más triste es que los periodistas hay unos que les toca porque el alcalde y la corporación y los contratistas dan pauta publicitaria A mí gracias a Dios ustedes oren mucho amables televidentes para que a mí me vaya bien para que usted le diga a los amigos a los empresarios usted por qué no pauta donde José Velas que lo vemos todos y todo el mundo depredado porque es que el man dice las cosas bien entonces por favor estén pendientes ayuden oren mucho para que el Señor me siga bendiciendo a mí yo no necesite nunca de la pauta oficial para que no tenga ser uno de los tantos periodistas que hay en la ciudad que son arrodillados son vendidos como perros arnosos muertos de hambre saludos para mi amigo Álvaro Quique de Gau Galvis saludos motero para su mamita su hermana que nos están sintonizando en el barrio Bucarica de Florida Blanca saludos para los amigos de Grupo de Enseñanza Practicar el Grupo de Enseñanza Automovilística Practicar en la Pidecuesta en la calle séptima N número 1526 si usted necesita que lo apoye necesita la licencia necesita inscribirse al RUM cualquier trámite ante el tránsito hágalo a través del grupo Practicar Escuela de Automovilismo y Escuela de Enseñanza Automovilística pues si necesita aprender a hacer una moto porque hay personas que son nerviosas o hay mujeres que necesitan la moto pero que les da miedo que pronto que tanto accidente no si manejan a la defensiva si aprenden a manejar en una escuela no a que los enseñe el primo en la cancha de fútbol ni en la calle del barrio ni el novio ni el amigo seguro que van a tener una muy muy buena enseñanza también en Bucaramanga en la carrera 364207 está Practicar saludos para la doctora Yadi Magred también saludos para su esposo el coronel William Lara saludos para Nelson saludos para Josué para todos los muchachos conductores e instructores de Practicar miren a propósito de la anterior noticia del contralor de Santander que tal esa parrabasada es que dice que él echándole la culpa que es que es una pelea entre doña Consolito y la corporación no doña Consolito autorizó que los derribara la corporación dice no se deben tumbar emite el concepto y no es que esté orquestando y leyendo el juego a nadie señor contralor usted defiende la comunidad usted no se ponga a defender a los funcionarios que no están haciendo las cosas bien porque eso habla mal de usted señor contralor de Santander que vergüenza que usted haya tenido que decir eso y que yo tenga que volverle a repetir cualquier cosa y ojalá me revire me diga algo para yo poderle pasar otras cositas que denuncias que hay de los televidentes aquí y de algunos que no son amigos suyos Delicia Yayita tiene espectaculares empanadas de trigo hawaiana ranchera de pollo queso jamón empanadas de yuca flautas para su reunión social para su evento para su agasajo para su negocio el por mayor se lo venden son los Delicias Empanadas Yayita en la carrera 25-31-25 o llame a Yeli María Amariz Amariz al 312-621-6575 repito 312-621-6575 Delicias Yayita mire lo que la comunidad que declaró en la anterior nota en Camposanto decía porque es un cementerio de árboles y le pusieron cruces ha ido a todo el talud desde el parque de las hormigas hasta el viaducto García Cadena por los árboles que talaron la comunidad había protestado el presidente de la Junta de Acción Comunal se había reunido con el alcalde y había protestado también ¿qué dice la información sobre este tema de lo que dijo la Junta de Acción Comunal? Así quedó el talud del barrio La Salle en Bucaramanga ya no están los 21 árboles que a principios de esta semana los habitantes protegieron de ser talados obreros de la empresa contratista el tercer carril con sierras eléctricas derrumbaron los árboles con demasiada sorpresa obviamente y con indignación porque la verdad ese no fue el pacto ese no fue el compromiso que adquirimos yo como representante de la Junta de Acción Comunal del barrio La Salle no adquirí ese compromiso con la gobernación la alcaldía el consorcio del área metropolitana según el secretario de infraestructura de la alcaldía Clemente León era necesario talar esos árboles para poder continuar con las obras del tercer carril en varias oportunidades se ha socializado lo que pasa es que existen algunos actores que digamos creen que no se hizo una socialización adecuada pero haremos las socializaciones que se requieran adicionales los habitantes de la zona de la Salle y Conuco dicen que no permitirán más tala de árboles hasta que les especificen los alcances del proyecto lo que estamos en desacuerdo es en el procedimiento que ciertos funcionarios que tienen que ver con esa ejecución del proyecto están haciendo porque están tratando de atropellar a la comunidad del barrio La Salle en el sentido de no cumplir con el compromiso que primero es la socialización y la firma de las actas de vecindad a esta hora se cumple una reunión en el colegio Gabriela Mistral del sector de La Salle en Bucaramanga entre habitantes y funcionarios de la alcaldía de la capital santandereana El magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista Disfruta el 2015 sobre ruedas en Motos y Motos compra tu Boxer Z100 la que no le gusta la gasolina en Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana Domos y Aceros Tolosa una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio de seguridad portones americanos eléctricos fachadas y puertas en vidrio de seguridad la calidad diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía Domos y Aceros Tolosa de lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 El magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista está cambiando cámara seguimos el impacto al defensor de los motociclistas vamos a cambiar la cámara rapidito de un lado a otro estamos aquí ahora pasamos aquí no se me durmió bueno seguimos mire la gerente de Metrolínea Laura Cristina Gómez no le importa que el que está construyendo las mini estaciones de Metrolínea en la carrera 33 y en la carrera 27 haya invadido el espacio público y tenga cerrado la vía el andén de los peatones desde hace tiempo no le importa eso como tampoco le importa al director de planeación de Bucaramanga al secretario de planeación que fue candidato a la alcaldía y quiere ser alcalde de Bucaramanga usted votaría por un tipo de esos que quiere ser alcalde de Bucaramanga pero le importa cinco que los contratistas dejen tiradas las obras ahí desde hace cuánto tienen cerradas en el parque de los niños en el parque Turbay en la carrera 33 tienen cerrado donde están construyendo las mini estaciones de Metrolínea invadido el espacio público la gente tiene que tirarse a la calle a disputar la vía con los carros no han habido muertos porque Dios es grande y cuida a sus hijos pero qué tal la irresponsabilidad de esta señora gerente de Metrolínea diciendo que es que a ella no le preocupa que haya demoras en que se construyan las mini estaciones qué tal eso este es el actual estado de las mini estaciones que Metrolínea construyen las paradas ubicadas en la carrera 33 y 27 de la capital santandereana la gerente del transporte masivo Laura Cristina Gómez manifestó que estas obras tienen un retraso pero el contratista se comprometió a agilizar los trabajos no nos preocupa nada estamos en la ejecución del proyecto en este momento se encuentran las instalaciones de las redes eléctricas y de los elementos tecnológicos que corren a cargo de TISA estamos en manos de un concesionario que para todos es conocido está en ley 1116 que retarda un poco el cumplimiento del que hacer pero no el incumplimiento de las obligaciones las estaciones servirán para evitar la evasión y los colados dentro del sistema por tanto estamos esperando que todo este tránsito se dé para poner al servicio y a disposición de los usuarios del sistema mejores condiciones de calidad mayor control precisamente para el ejercicio del pago del pasaje pero por sobre todo mejores condiciones la gerente de metrolínea dijo que por tercera vez se le solicitó formalmente a la empresa que construye las mini estaciones avanzar en las obras para el beneficio de los usuarios como no o sea se le solicitó porque es que a mí no me preocupa que haya demoras porque está bien todo dice la gerente de metrolínea o sea que a usted no le importa si un peatón se baja la vía y lo coge un carro porque el andén está cerrado porque están construyendo la obra que no han terminado invadiendo el espacio público y el secretario de planeación no permite ay Dios grave la situación Dios ampare entre toda esa gentecita por Dios mire esta nota hay una muy buena noticia para las familias pobres que viven en los barrios populares donde a veces porque son ranchos que tienen todo encerrado tienen que prender la luz y gastan energía hay una solución que unos estudiantes de ingeniería de una prestigiosa universidad se idearon para que la gente ahorre energía y no tenga que pagar o prender el bombillo Solux es un novedoso dispositivo de iluminación natural que surgió para dar solución a las dificultades que a menudo se presentan en las viviendas de interés social debido a la poca luz que durante el día entra a estos domicilios y a la vez ayuda a reducir el consumo energético generado en estos espacios surgió a raíz de la inquietud del profesor Luis Eduardo Autista de hacer un proyecto donde se desarrollaran viviendas de interés social ecosostenibles entonces eso involucra varios aspectos el manejo de aguas el manejo de basuras y pues el manejo de la iluminación Solux es un sistema de iluminación para viviendas de interés social que reduce el consumo energético generado por la iluminación Este dispositivo es amigable con el medio ambiente debido a que los materiales con los que está construido son reciclables a diferencia de otros sistemas de iluminación como los bombillos ahorradores o incandescentes estos dispositivos al terminar su ciclo de vida no se convierten en un desecho peligroso y eso es algo que no estaba disponible para ellos porque era económicamente inaccesible para ellos entonces de alguna manera se está integrando dentro de algo como que se llama la democratización del diseño entonces se les está entregando un producto que estaba ajeno a sus alcances de manera gratuita La iluminación natural trae beneficios para la salud ya que ayuda a evitar desórdenes alimenticios reduce la depresión y mejora los hábitos de sueño por ahora el dispositivo hay que trabajarlo más obviamente porque si bien tiene un diseño de una antena case grain basada en las antenas case grain eso tiene infinidad de posibilidades entonces sería ideal hacer varias pruebas a ver cuál es el que más se ajusta bueno eso es esa novedosa tecnología pero si usted quiere evitar robos quiere evitar que lo tumben quiere vigilar a sus empleados compre las cámaras y alarmas en Lancet Centro Comercial Gratamira segundo piso o en Bucacentro tercer piso y Bracho Autos la esquina de Los H donde usted puede financiar su vehículo aquí en Bracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Bracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos Bracho Autos Carrera 21 calle 55 la esquina de Los Taxis en Bucaramanga Lancet Cámaras y Alarmas confíe en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial Lancet Cámaras y Alarmas distribuidores autorizados y quicción con Lancet Cámaras y Alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet Lancet Cámaras y Alarmas tercer piso Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira local 211 Con 12 años de confianza de nuestros clientes Centro Autos de la Carrera 21 calle 50 a esquina compra y vende solo camionetas de marcas famosas por eso nos prefieren Centro Autos el auto que quieres El magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista pilas para todo eso que le gusta ir donde las fofurufas que no tienen una novia o que son tacaños y por no gastarle a la novia una salida o por no ser juiciosos en la casa con su mujer resulta que se van por donde las fofurufas y que pasa se gastan lo que sea bebiendo luego se van a tener sexo con las viejas con las fofurufas y las fofurufas tienen sida eso le pasó y tienen que revisarse porque el sida en Bucaramanga se incrementó muchísimo pues esta pareja de gordos que les voy a pasar ahorita tienen un bar en la carrera 15 con calle 13 que se llama La Perla y resulta que tenían según dice la información tenían esclavas sexuales y muchas de esas eran viejas que tenían sida desde el 2010 estamos en el 2015 o sea ¿a cuántos infectaron? ¿a cuántos infectaron? ¿cuántos sida hay en Bucaramanga? ¿y cuántos maridos no le habrán transmitido a sus mujeres el sida o a sus hijitos o a la novia o a otras mujeres ¿por qué? porque iban donde esa pareja de gordos que prostituían a viejas con sida en el centro de servicios judiciales es legalizada la captura de dos hombres de 42 y 47 años y una mujer de 64 quienes son requeridos por delito de trata de personas de acuerdo con un testigo el burdel funcionaba en la carrera 15 con calle 13 de Bucaramanga llamaba La Perla el caso más o menos es del 2010 2011 2012 2013 a las mujeres las esclavizaban no las dejaban salir les quitaban los documentos solamente les daban una comida al día que era una mazamorra con un poco de arroz tenían mucho maltrato pero lo más aberrante del caso es que cinco de las mujeres mantenidas allí por estas personas estaban contagiadas con VIH y así ofrecían sus servicios sexuales y los manes obligaban a las mujeres las dejaban ahí encerradas y las prostituían sino que en el transcurso de ese tiempo empezaron a contagiarse de SIDA y según lo que dijeron en la audiencia los manes no decían nada a los clientes y quién sabe cuántas personas más habrán sido contagiadas una fundación que se encarga de atender a esas personas ese tipo de población habla de que atendieron seis mujeres que según ellas habían trabajado en ese establecimiento hace pocos minutos terminó la audiencia en el Palacio de Justicia de Bucaramanga donde un juez determinó enviar a los tres capturados a la cárcel por el delito de trata de personas era increíble pero cuántos SIDA tenían cuántos se han regado cuántos maridos que le gustan ir donde las prostitutas de pague un UYV3 en la carrera 15 con calle 13 en el barrio bueno creo que es San Rafael o comuneros en el norte de Bucaramanga en la carrera 15 cuántas infectaron a sus esposas a sus novias el SIDA en Bucaramanga está rondando porque esa pareja prostituía mujeres con SIDA señoras y señores gracias por haber estado con nosotros deben mucho para que Dios nos siga bendiciendo con buenos anunciantes buena pauta publicitaria y no estar amarrados callados como los perros arnosos por una publicidad de la alcaldía de la gobernación sino decir las cosas así de frente como son la oración de ustedes es importante para mí voy a orar por ustedes para que Dios les dé prosperidad y vayan a comprarle a esos clientes que nos apoyan aquí que Dios los bendiga que tengan feliz noche saludos motero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira Ayuda dicen gracias que Dios les dé crédito